Va a quedar todo listo. Se da la partida de la última del programa. Va saliendo por sexta línea Madame Montespan en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Samindar Gerald. En el tercer puesto ganando terreno por dentro el Chaski. A continuación por el lado de afuera lo viene haciendo Dalian. Así recorren los primeros 400 metros con Madame Montespan en la punta. Lleva un cuerpo de ventaja segundo a Samindar Gerald. Tercero el Chaski. Cuarta Soy Canela. En el quinto lugar Lukaku. A continuación por fuera Dalian. Más atrás han dejado a Jack Bauer. En los últimos 350 Madame Montespan en la punta. Madame Montespan un cuerpo de ventaja por el lado de afuera lo viene haciendo Dalian. Tercero el Chaski. En los últimos 150 Madame Montespan por dentro. Por fuera Dalian. En los últimos 50 Madame Montespan se resiste. Una cabeza Dalian por fuera. Ahora los dos prácticamente en línea. Tercero Jack Bauer. Luego Samindar Gerald. Soy Canela. El Chaski. Lukaku. A continuación Sporting Lore. Llegada de fotografía en la última. El número 6 Madame Montespan. Con la monta de la yoqueta Nieves Gavidia. Y el número 10 Dalian con Uber Boca Negra. Llega de la yoqueta. Llega. 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 Gracias.